Chacarera Me han de quemar los engaños Me han de chamuscar mi vida Pero yo reviento en coplas Como flor de maíz pichinga Chacarera, ñopa, ñopa vieja Como los dolores Pero yo te siento nueva Nueva como mis amores Para sacarle sus mieles Al árbol lo golpean tanto A mí me golpean las penas Será por eso que canto A donde esconde tus mieles Mieles que busco y que no hallo Quiero ser dueño del hacha Por irme leando en tu tallo Ya me voy con mi guitarra Toca el camino de sobra Como quieras encontrarme Búscame junto a tu sombra Chacarera, ñopa, ñopa vieja Como los dolores Pero yo te siento nueva Nueva como mis amores En cuanto a tu son Bye, lindo amores Vamos a irme un saludo